¡Plan Z! ¡Me encanta el plan Z! ¡Prepárate para arder, cangrejo! ¡Espera, Neptuno! ¡Por favor, lo suplico! ¡No soy delincuente! ¡Pregúntale a cualquiera y te dirá que no soy! Entonces, antes de convertir a este crustáceo en comida de pescado, ¿Alguien tiene algo que decir sobre Don Cangrejo? Yo tengo algo que decir sobre Don Cangrejo. ¡Pobre espinja! ¡Has llegado justo a tiempo!